En un ambiente lejos de la euforia de otros tiempos, Chile empató sin goles este jueves ante Paraguay por la quinta fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, dilapidando el hecho de haber jugado gran parte del segundo tiempo con un jugador más. Este video llega gracias a OnexVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Los guaraníes complicaron el juego nacional sobre todo cuando tras unos primeros minutos de estudio intentaron presionar con éxito la salida desde la defensa. Ben Beretton a los 20 minutos pudo abrir la cuenta para la roja pero no cabeció de manera correcta. La réplica vino a los 24 cuando Brian Cortés despejó a tiempo un peligroso tiro libre de Matías Rojas. Con el transcurrir de los minutos se hicieron escasas las ocasiones. Recién a los 68 Eric Pulgar ejecutó un violento disparo desde fuera del área el cual se fue elevado por poco sobre el horizontal. Así las cosas, el empate sin goles terminó siendo negocio para el elenco de Daniel Garnero que debutó en la banca guaraní sumando un punto. En cambio para los cálculos chilenos el empate deja una sensación amarga tanto por el nivel de juego como por las proyecciones en la clasificación.